Pues yo creo que el asunto no es tema del gobierno del Estado, no es una situación que competa al Estado. Yo creo que esa parte se ha aclarado mucho que es un juez federal el que está en esta condición. Entiendo yo que la competencia es federal, que es una situación que tiene que ver con la, sobre todo, la judicatura federal. Bueno, yo espero que no se contamine este asunto con la parte política. Nosotros sabemos que el CENTE hace muchos años era un corporativismo del partido en el poder en ese momento. Espero que no volvamos a los tiempos de ese entonces y que realmente el CENTE tome esa independencia sana que se debe tener tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal y que vaya representando desde luego los intereses de los trabajadores en el buen sentido de la palabra, la parte de prestaciones, todo ese tipo de situaciones que tiene que ver. Bueno, justamente por eso lo estoy señalando. La idea es justamente tratar de mantener una situación de distancia en ese sentido y desde luego políticamente se puede participar como individuos, pero como organizaciones hay que cuidar muchísimo esto.